Bueno, buenos días. Un gran gusto estar acá. Cada vez que vengo a generar Rodríguez, realmente lo hago con muchísima alegría. Vemos una ciudad pujante, un intendente que se esfuerza permanentemente por generar acciones que puedan ser en beneficio de la ciudad, y eso se ve en la obra, la obra que se está haciendo en General Rodríguez, y poder venir hoy a un evento como este, en cierta medida para todos los que formamos parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza María Eugenia Vidal, es un motivo de orgullo, porque vemos que realmente se está poniendo esta provincia de pie. Poner esta provincia de pie claramente requiere, y ha sido uno de nuestros primeros objetivos, reconstruir todo el tejido productivo. Un tejido productivo que todos saben cómo estaban, no se lo voy a contar yo a ustedes. Y este tipo de encuentro justamente genera esas condiciones. No se puede reconstruir si no hay confianza, y especialmente la confianza de aquellos que invierten, de aquellos que producen, de aquellos que trabajan, de aquellos que crean, que innovan, y ese es un aspecto central. La confianza la tiene que dar un gobierno nacional para volver a estar integrado en el mundo con reglas claras, que nos consideren a la Argentina como una oportunidad, como un lugar serio, que aquel que vaya a invertir sepa cuáles son las reglas de juego, que tengan la certeza de qué es lo que puede hacer. Que aquellos que se esfuerzan en el país tengan el acompañamiento de un gobierno, que les pongan el hombro. Y bueno, esto es lo que hoy pasa en esta exposición, que se va a hacer acá, donde se van a juntar seguramente productores industriales, agropecuarios, agroindustriales, de servicios, emprendedores, artesanos, donde también queda demostrado que se dejó de lado aquella vieja antinomia que era o el campo o la industria. Hoy necesariamente es lo complementario, es la alternativa de la unidad para lograr valores centrales. Un valor central es una trilogía extraordinaria que requiere todo país para ponerse en marcha y que nosotros estamos trabajando para que eso sea una realidad. Es la inversión, más inversiones, más producción, y más producción es más trabajo, que es lo que verdaderamente hace falta en la Argentina. Y sumarle a eso la innovación para estar verdaderamente a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que se está haciendo. Nosotros, cuando recibimos esta provincia, lo mismo que el país, estamos en una situación de un déficit fiscal gigantesco, falta de obra pública por todos lados, una deuda social realmente enorme y una presión tributaria. En la provincia decidimos empezar por la obra pública como una manera de cumplir con esa deuda, de generar activación, de generar trabajo. Hoy podemos decir que hay obra pública en los 135 distritos de la provincia, sin distinción de partidos políticos. Lo que muestra primero es la posibilidad de pagar una deuda social y segundo, de mejorar la calidad institucional, partiendo de la base que el que gobierna no solamente gobierna para aquel que lo votó, sino que gobierna para todos, porque las obras son para los vecinos. Y efectivamente, como bien decía Darío, este drama que hoy se vive en la provincia, que suma el cambio climático, en algunos casos los canales clandestinos, y sin duda la falta de obra. Hoy podemos mostrar que hay importantísimas obras en materia de las cuencas hídricas, que a los hospitales, a las escuelas, a las rutas, al asfalto, a las cloacas, al agua que se está haciendo en la totalidad de la provincia. Hoy hay un plan hídrico en marcha que va a ir resolviendo de a poco, que va a llevar tiempo, pero hoy hay terminadas 50 obras de suma importancia en Areco, en Pergamino, en Salto, en General Villegas, en Trenquelauque, en América. Y estamos detrás de la gran obra que va a ser la cuarta etapa del salado que se va a empezar en poco tiempo, en este mismo año, que estamos esperando un poco que se retire el agua para que esto se pueda concretar. Digo esto porque esta es una provincia en marcha, y que es fundamental el acompañamiento, la confianza de todos ustedes, de tener la certeza de que entramos por un camino que no va a tener retorno, que en todo caso lo que se ha logrado es garantizar la alternancia y el equilibrio del poder y que los que en algún momento sucedan tendrán que ir para mejor, nunca para atrás, porque quien verdaderamente decidió avanzar y que el cambio sea una realidad en el país y en la provincia, más que los gobernantes fueron la gente, fueron los ciudadanos, fueron los que quisieron una alternativa distinta, por qué se va a estar mejor siguiendo los caminos que a lo largo de los años nos llevaron para atrás. Y hoy es este camino una manera de decir la verdad, como bien se dijo acá, de no ocultar los problemas, de aceptarlos y de ponerlos en marcha. Por eso estamos confiados, y por eso esto que pasa en General Rodríguez, todos somos parte de un todo. A medida que los sectores productivos de General Rodríguez, con su pujanza, trabajen y crezcan, va a ser el fortalecimiento de toda la comunidad. Y a medida que municipios como el de General Rodríguez, con esa pujanza y con esa fuerza, sean una realidad, va a ser la provincia de Buenos Aires la provincia que todos queremos, con la pujanza y la fuerza que nos da una provincia que tiene de todo, que tiene tierras, que tiene clima, que tiene universidades, tecnología, y gente que quiere crecer y progresar. Y entre las provincias vamos a ser todos juntos el país que verdaderamente nos merecemos. Por eso me decía hoy Darío que vengo seguido, la verdad que es un gran gusto venir acá, y este municipio tiene el nombre de General Rodríguez, General Martín Rodríguez, que fue uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires. Y requirió dos cosas fundamentales, paz para que haya progreso. Nosotros trabajamos por ese camino. Convivencia, respeto, claridad, para que haya crecimiento y que ese crecimiento pueda llegar a todos los sectores de la sociedad argentina. Que tengan grandes jornadas, que tengan mucha suerte y que sea un impulso para General Rodríguez y para toda la provincia. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora.